Que Dios me los bendiga a todos ustedes. La Unisocial sigue ayudando a más personas. En esta oportunidad tengo a mi lado al Pastor Juan Carlos, encargado del trabajo de la Unisocial aquí en Turumo. Nosotros nos encontramos específicamente en el Pueblo Nuevo, aquí en el Estado Miranda. Sigan este gran trabajo que está haciendo la Unisocial aquí en Miranda. Fue una jornada especial donde se beneficiaron a más de 70 familias en el Barrio El Progreso, Sector Pueblo Nuevo, Estado Miranda. Que Dios los bendiga para que puedan compartir estos alimentos con otras personas más. Gracias. Ante todo agradecida con Dios, con ustedes, por tomarnos en cuenta. Y me parece bien. Muy bien. Los felicito y muchas gracias. Me parece que la Unisocial está haciendo una labor muy bonita, no solamente en nuestro Barrio El Progreso, sino en toda la parroquia caucoblita. Y yo pienso que deberían seguirlo haciendo, ya que beneficia a mucha gente de nuestra clase popular, pues. Y me siento muy agradecido. Muchísimas gracias. Gracias por la labor que están haciendo. Muy bonita. Se realizó toma de atención por parte de nuestros voluntarios y también los niños pudieron disfrutar de una tarde alegre y diferente. Sea usted también parte de la Unisocial, ayudando a esparcir el perfume del amor y solidaridad a aquellos que más lo necesitan.